La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajo al tepeño. ¡Ajá, boli! ¡Jale, jale, jale! Hace quinientos años nos invadieron y pisotearon nuestra cultura. Armaron en Mara y cabús, cargábamos de lana, en el que se cagaban los ansios de explotitud. Armaron en Mara y cabús, cargábamos de la minoría. muerto todo el genocidio, los dioses quebrados lo hago no borrado, de lo maldito vecindor ¡Jole! ¡Jole, jole, jole! ¡Y vale por la madre patria! ¡Hijos de la de carros! ¡Jole! 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 ¡Ojo, güey! Solo los paredes con el ayuntamiento de agua Las ratas en el mar y un minuto por todo En toda la revolución los dioses quebrados Luego un nuevo armado y la maldita Inquisición ¡Jale! ¡Jale, jale, jale! ¡Jale, jale, jale! ¡Jale, jale!